bueno hoy les quiero mostrar en esta ocasión este juguetito medio retro que compré en la feria del 2 de noviembre en un puestito de bromas se llama memín pingín cagón o como ustedes le quieran llamar no bueno aquí están las las instrucciones un juguete como les digo medio retro ya de hace muchos años y que ya son muy difíciles de conseguir bueno vamos a voy a proceder a destaparlo para que vean cómo funciona bueno ya destapé el juguetito aunque sufrió un pequeño accidente ya que la pintura es de muy mala calidad eso sí fue lo que lo único que no me gustó y hasta se le cayó ay no pero bueno te va a estar divertido viene con esta bolsa de pastitas este es el que va a ser toda la magia ahorita voy a destapar uno para que vean cómo funciona bueno ya las pastitas ya las destapé son así como éstas a ver si se alcanza a ver bien la cámara ahí está esta es la pastita entonces lo que vamos a hacer es se la vamos a colocar a éste aquí en el orificio como si fuera un supositorio a no entrar bueno traían el orificio como exceso de plástico pero ya se lo pudimos poner ahí está ya listo para verlo en acción ahorita voy a tomar el encendedor aquí lo tengo voy a hacer un pequeño acercamiento para que se vea mejorcito ahí está yo creo que como este vuelo está bien ahí está nuestro memín pinguín y vamos a hacer la magia y vamos a hacer la magia ahí está así es como quedó esa es la magia del juguete el memín pinguín su rol poco no está divertido ahí está este juguetito me costó 60 pesos en el como les digo en la feria del 2 de noviembre muy difíciles de conseguir la verdad y había uno que que es así como éste pero era de homero simpson y otro de bar simpson está divertido eh está divertido eh y y y y y y Gracias por ver el video.